Muy buenas noches, señoras, señores, los sobrevivientes, estamos en línea ya, por fin, ocho de la noche en punto, después de lluvia casi en todo el centro de la República Mexicana, pero lo logramos, no se nos fue la luz, así que estamos en línea, estamos online. Último día del mes de junio, tenemos un programa especial, ustedes ya conocen a Carla Ovalle, nada más, rápidamente, déjenme saludar a mi compañero, el señor Leo de Olarte, ¿cómo estás, Lito? Ay, muy bien, muy fresca la tarde, bueno, todo el día estuvo muy fresco, lloviendo, y con un poquito de frío, pero bien, o sea, contento, contento de que Carla esté con nosotros también nuevamente. Muy bien, Carla Ovalle, señoras, señores, estuvo con nosotros, hace ya casi un mes, ¿no, Carlita? Pues yo creo que sí, más o menos, poquito más de un mes, yo creo, que nos vimos por acá. Platicando de la yoga, todo eso, que fue un tema muy interesante, gustó mucho ese tema, pero el día de hoy nos traes algo muy parecido, porque nos vas a hablar de los dolores. Yo había escuchado que si te duele, por ejemplo, la garganta, es que porque callas, ¿no? Que si te duele, no sé qué, las rodillas, y como que cada dolor tiene su expresión, es lo que no expresamos, mejor dicho, ¿no? No, es justo, más bien, es como que a través del cuerpo se expresa nuestra parte más etérea, que es el alma. Entonces, es como un medio que tenemos para reconocer que algo no está bien con nosotros mismos. Ok, eso, eso pudiésemos decir que es científico. Muy bien. ¿Está comprobado? No, de hecho, justo, o sea, científicamente, se comprueba efectivamente todo lo que podemos ver con los ojos, ¿no? O sea, es como esto tan matemático, uno más uno siempre va a ser dos. Pero si yo te preguntara, a ver, quiero que, o sea, si somos así los mejores amigos, yo te dijera, quiero que me demuestres científicamente cuánto te importo, cuánto te afecta si te hago caso o no te hago caso, si te apoyo o no te apoyo, ¿cómo me lo demostrarías? No existe, no existe una manera de que a través de un estudio tú puedas comprobar algo que sientes. Claro, no, y partimos aparte de que, bueno, la ciencia es exacta, ¿no? Entonces, para poder decir que algo es científico es porque está medido, es porque siempre hay un resultado igual y se puede medir. Y en este caso estamos de acuerdo, ¿no? Y aparte es muy objetivo, ¿no? Todo lo científico, por así decirlo, es muy objetivo. Y lo que tú sientes, para mi amor, te puedo asegurar que no va a ser lo mismo para ti o para mi hermana, o para, aunque vengamos de la misma casa, mi hermana y yo, es un concepto diferente de todo. Es muy subjetivo. Claro, por supuesto. Para ti puede ser muchísimo demostración de amor un acto. Y a lo mejor para otra persona dice, pero pues eso no, para mí no es un acto de amor, ¿no? Entonces, claro. Exactamente. Estamos de acuerdo en eso. Muy bien. Mi querido Leo, ¿tú has tenido algún dolor, mi hermano, que digas así? Pues es que empecé con los dolores y no sé por qué es. Mira, fíjate que una de las cosas que... No vayas a decir tus dolores, los otros dolores, los normales. No, no, no. Esos dolores son... Eran... Ok. Bueno, me viene a la mente el tema de lo que estás mencionando. Cuando me lesioné la rodilla, digo, finalmente fue un accidente, una caída. Pero según alguien me dijo que eso es porque todas las lesiones en rodillas, espalda y columna, y no me acuerdo que otra cosa, tobillo, van muy dirigidas al miedo. O sea, que siempre es porque tienes miedo. Miedo a avanzar o miedo a cambios o miedo a transformarte. Eso es lo que a mí me gustaría. Y ahorita que estás mencionando, Carlita, esto, pues sí, a veces sí lo relacionas porque estás como en un tema de qué voy a hacer. Cambio, me muevo, me quedo, ¿qué pasa, no? Y bueno, también en el tema de la garganta, ¿no? Cuando te duele la garganta o te enfermas la garganta o se te cierra por completo la garganta. Pues claro, te dicen es porque estás callando o porque tienes coraje o algo. Y algo es muy cierto. Cada que algo te va a hacer llorar o algo que te causa mucho coraje, no sé, sientes el nudo en la garganta y a veces duele. ¿A poco no? La verdad es que eso sí lo sentí. Ajá. Entonces, eso sí me ha pasado. Sí, 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 claro. Les voy a decir algo que justo le decía una amiga en la semana pasada, creo. Decía, las emociones no se sienten en la cabeza. En la cabeza nutres el pensamiento. Es decir, si sientes dolor, le agregas un pensamiento que o lo hace más doloroso o le quita. Pero en tu pensamiento tú nutres esa emoción. La emoción se siente en el cuerpo, nada más. Y hay veces que se siente en el pe... Si te das un segundo para sentirlo y ver que ese dolor a nivel emocional te trae, vas a descubrir otra cosa. Pero si lo piensas, empiezas como de, no, claro, es que, por ejemplo, a mí me duele la rodilla porque me caí y entonces es lógico. Y entonces empiezas a buscarle como otras cosas. Pero el dolor está en el cuerpo. El dolor no está en tu cabeza. O sea, cuando empiezas a buscarle la explicación a esa cosa, el raciocinio, ¿no? La razón del por qué. Eso. Ay, por lógica, te duele porque, pues, obviamente caíste, ¿no? O sea, si yo le digo esto, lo que les comenté a un doctor, a decir, no es cierto, güey, pues te fracturaste porque te caíste, ¿no? Y porque estás bien, güey. Pero, pues, de ahí no pasa, ¿no? Sí, la neta. Sí. Pero ya hablando como en temas así, dices, bueno, sí relacionas una cosa con la otra y puede que sí sea cierto. Además, lo que acaba de decir, en cada carita, sí es cierto. Cuando las emociones luego sí se llegan a reflejar mucho en el tema del dorso. Cuando estás o muy triste o muy enamorado, siempre es estómago de tripas, corazón, dirían, ¿no? Algunos. Entonces se siente como este tipo de emociones. Eso sí es cierto. Eso sí lo he sentido. No sé tú, Marito. No sé. ¿Estás enamorado? La ves. ¿Estás enamorado? ¿Dónde lo sientes? No, es que me llama la atención. Sí, sí he estado enamorado, por supuesto. Pero me llama la atención que dice mi querido Leo que te duele cuando estás enamorado. No, sientes, hay diferentes, o sea, cuando la tristeza se refleja de alguna manera en la parte del pecho y lo sientes mucho, ¿no? Y te dicen, ah, es que no mucho me duele. Y el amor es el tema de las mariposas, lo que sientes, no sé. Ok. Te llaman como cosquillitas, ¿no? Dices, ah, bueno, y está entre. ¿En dónde? ¿En dónde, en dónde, en dónde? ¿En dónde? En el estómago. Y luego pasa a otro punto. Y el emoción viaja. Ok, tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Entonces sí has sentido amor, muy bien. Bueno, es bueno, es bueno eso. Muy bien. Sí, de hecho, la vez pasada justo yo les comentaba del estrés, ¿no? Tal cual. Los doctores te van a decir siempre justo que hay, que tontería, que como con la tristeza, que nada que ver. Y te lo pueden explicar con ciencia. Pero hay muchas veces que tú te enfermas de lo que sea y cuando los doctores ya no saben, te dicen, es estrés, ¿no? Y yo siempre le he dicho, ok, es estrés. Entonces, a ver, el estrés no es algo que encuentres en una pruebada de sangre, ¿no? No es una enfermedad. Entonces, ¿por qué si el estrés me enferma, no me va a enfermar una gran tristeza, una gran culpa, un gran miedo? O sea, es exactamente lo mismo. Ahí tiene mucha lógica, ¿eh? Cuando lo estás diciendo así, tiene mucha lógica. Creo que actualmente hay doctores que se llaman, ¿cómo me dijo una amiga? Son integristas, o no sé cómo se llama, que trabajan precisamente nivel ciencia y nivel conciencia. ¡Oh, Dios, me quedé sin luz! Ya ves, lo llamaste, lo llamaste. Se nos va a ir, se nos va a ir. Ya les había advertido, ya les había advertido. Cuatro, tres, dos, uno, break. ¿Qué es lo que puedo decir? Nosotros te esperamos, no te apures, tú tranquilo. Ya, ya regresamos. Ya llegó, bravo. Bien, bien. ¿Cómo le estaba diciendo? Ah, sí, o sea, les decía justo eso, ¿no? Que ya hay actualmente doctores que integran justo la parte científica con la parte alternativa. Porque en China sí es común que se le dé más peso a la energía del cuerpo que a un doctor. Es cierto. En cambio, en nuestra sociedad, la verdad es que dicen por ahí que la medicina alopata no lo, no quiere aceptarlo porque obviamente sería como quitarse chamba, ¿no? Pero yo creo que si se integra, porque ojo, yo doy terapias alternativas, pero jamás le diría a un paciente, no vayas al doctor, no te tomes tus pastillas. No, jamás. Todo puede integrarse, todo suma, pero si tienes en cuenta que la razón de tu enfermedad no es algo físico. Dios, estoy diciendo algo bueno. Si tú tienes esa conciencia, es más factible que te cures, que cures la razón, o sea, lo que realmente te está enfermando, a que solo te quites el síntoma. Lo que quiero que entiendan es que lo físico es solo un síntoma de lo que realmente nos está pasando a nivel alma. Claro, si no curas esa parte, se te pudiese... Se va a pasar a otro lado. Claro, se te pudiese quitar el dolor. Claro. Se pueden cortar el brazo y ese dolor, hay gente que ya no tiene la extremidad y sigue padeciendo el dolor, aunque ya no la tenga. Porque no es algo físico. Es cierto. Yo les hice una presentación, como siempre. Ah, qué padre. Qué padre. Déjame ponerte aquí para que compartas. Para... Ahí estás. Diosito. Vamos a ver qué tanto nos dura este juego de... Por lo menos me ven mi cara. Sí, 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 claro. Sí, sí te ves, sí te ves. Mientras aguanta el no break del Wi-Fi, que es el que me mantiene. A ver qué tanto me dicen si... Ah, ya, ya puedo compartir pantalla. Perfecto, déjenme... Oye, lo que nos está preocupando es el voltaje de tu refri, de tu todo. Ay, la verdad no sabes en esta zona de la ciudad si es... Un tema. Un tema, miren. Les hice una presentación. Vamos a ponerle aquí play. Ahí creo que lo ven todos. Sí, ahí estamos, sí. Bueno, aquí estamos. Los dolores físicos expresan los dolores del alma. Si se fijan, les puse una imagen de un corazón y un cerebro conectados. Nosotros tendemos a relacionar el alma con el corazón y lo físico o lo racional con el cerebro. Ajá. Pero realmente, pues, no es así, no son solo órganos. Pero bueno, es una manera de representar cómo se unen para que haya armonía. Entonces, aquí es la única imagen que encontré. Está medio fea, pero explica bastante bien cómo es que estamos divididos, cómo es nuestra existencia. Estamos hechos de tres cuerpos. Uno es el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Si lo vieran como si fuera, por ejemplo, un carro, ¿sí? El carro es el cuerpo, el conductor es el alma y el motor del carro es el espíritu. Ajá. Entonces, el alma es mi personalidad. Como dice Agui, son las emociones, la voluntad, la mente, es todo lo que sentimos, lo etéreo. El cuerpo, pues, es lo físico, ¿no? La fisiología, hemofología, la anatomía. Y el espíritu es una conciencia, la intuición y la comunión. ¿A qué se refiere con comunión? El espíritu es el pedazo de Dios que soy yo, el pedazo del todo, del universo, de lo que quieran llamarlo, que soy yo. Y todos somos eso. Entendiendo eso, podríamos tener la conciencia de que todos somos uno mismo. Pero, hablando de enfermedades, lo que se enferma o lo que nos hace evolucionar es el alma que se expresa a través del cuerpo. El espíritu nunca se va a enfermar, jamás. El espíritu es sabio, es ese pepe grillo que tenemos todos en la cabeza, que nos dice, por aquí no, güey. Ah, pero somos tercos, ¿no? Decimos, no, mejor por acá. O sea, el espíritu siempre sabe cuál es lo que más nos conviene y lo que sí está bien. Hablando sí está bien, que es algo que nos beneficia a todos. No hablando con egoísmo ni nada, sino es algo que es simplemente sabio. Algunos tienen mejor comunicación, otros no, pero todos lo tenemos. Entonces, hablando del alma, ¿no? Que es la que se nos enferma y se expresa a través del cuerpo. Hay cinco heridas que son así, no importa qué enfermedad tengas, no importa qué te esté pasando. Estas cinco heridas son las que te marcan, normalmente en los primeros años de tu vida, que son las que van a generar toda tu personalidad y todo lo que vienes a aprender. Porque las enfermedades son eso, lecciones para aprender a ser tu mejor versión. Entonces, hablando de las heridas, pues tenemos el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Normalmente tenemos de dos a tres, todos dicen que es muy raro que haya alguien que tenga las cinco, que ya de plano es como muy intenso, pero que lo normal son de dos a tres. Entonces, cada una de estas heridas genera una máscara, como ponen ahí, ¿no? Una forma de ser. El que es abandonado es dependiente, el que es rechazado huye, el que es humillado es masoquista, el que sufre traiciones controla y el que sufre injusticias es una persona no flexible, muy rígida. Todas estas cinco se resumen en una cosa, en culpa. El que es abandonado siente que fue su culpa, el que fue rechazado siente que es su culpa, el que fue humillado siente que es su culpa. Siempre todo va a ser, de verdad, no hay una sola enfermedad y una sola situación que no tenga que ver con culpa, que es lo mismo que miedo, al final de cuentas. Entonces, tomando en cuenta estas cinco heridas, que son las que nos impactan en lo etéreo, en el alma, vienen las enfermedades a nivel físico. Entonces, ¿por qué tenemos una cabeza, unos brazos? O sea, ¿por qué estamos hechos de esta manera? Mira, algunas cosas son súper literales, de verdad. Entonces, aquí les puse un cuerpecillo, ¿no? Entonces, podemos empezar con la cabeza. La cabeza representa lo que yo creo de mí, lo que yo soy. Ahí viene esta forma de pensar, esta definición que yo tengo de mí, el yo soy. Luego, el cuello representa la flexibilidad que tenemos hacia lo que nos rodea, a las situaciones que están pasando alrededor, a algo fuera de nosotros. La espalda sostiene y nos da seguridad. Los hombros van junto con la espalda, también son un sostén, pero también es donde a veces cargamos cosas que no nos corresponden. Luego, los brazos son una extensión del corazón y representan nuestra capacidad de dar y de recibir. Damos con el lado derecho, recibimos con el lado izquierdo. Las manos son los medios que tenemos para realizar cosas, representan eso. Luego, seguimos bajando, llegamos a la cadera. Junto con la espalda conectan y justo nos dan seguridad y determinación. Las piernas representan nuestra capacidad de impulsarnos y avanzar en la vida. Las rodillas, como mencionabas, que no eres el único que sufre de ellas, son la flexibilidad, pero con nosotros mismos. O sea, qué tan flexible soy conmigo, qué tan duro soy, cómo me... Creo que ya se nos fue. Ya se fue y justo cuando me estaba diciendo la flexibilidad que yo tenía o la inflexibilidad que no tengo. O bueno, al revés. Ya me hice bolas, pero... Ah, bueno, ya está. Ya se nos fue. A ver si puede regresar en un momento. No sé. Nos vamos a ver. Mientras déjame... Ahí está. Ya nos podemos regresar. Oye, sí está muy interesante, mi querido, leer todo esto de los dolores, porque ya había escuchado yo específicamente, oye, es que te duele mucho la garganta. Bueno, es que no has expresado o has callado mucho tiempo, por mucho tiempo, algo, ¿no? Claro. Puede ser desde broncas que aparentemente nos pueden parecer sencillas. Por supuesto, hablo de tu entorno, de tu entorno familiar. Pueden ser en el trabajo, pueden ser con la pareja, no sé. Pero dicen que uno va callando, vas callando, y de repente caes mucho. Es recurrente, pues, lo del dolor de garganta, por ejemplo, ¿no? Como decías tú, la garganta cerrada, etcétera. Yo había escuchado que es eso, precisamente, que no estamos expresándonos, ¿no? En el caso de las rodillas, fíjate que yo había escuchado, a ver si ahorita regreso a Carla para que continuemos con el tema que está muy interesante, pero había escuchado igual que es cuando somos muy, este... No tenemos humildad, pues. Independientemente del miedo de dar pasos, el miedo al cambio, ¿no? ¿Tú cómo lo percibes? Mira, yo en realidad creo que sí lo relacioné mucho con el tema de los cambios. Y fíjate, apenas... ¿Eso cuándo fue? Hace dos años, si no me equivoco. Y pues, bueno, ahí estaba pasando por una etapa un poco difícil. Y luego ya después, este... Pues el tema de las hernias en la columna, ¿no? Que también, pues, dices, sigue una y luego sigue otra y bueno. El chiste aquí es que yo creo que, como bien lo estaba mencionando mi querida Carla, hay que estar lo más tranquilo que se pueda. Y bueno, finalmente hacer conexión con uno mismo. Ya estaba diciendo que la cabeza, pues, es lo que tú eres. La flexibilidad también, lo del cuello, ¿no? ¿Cómo vas haciendo las cosas? Por eso estamos armados. Estamos armados de alguna cosa. Tenemos una forma. No, tú dirías, no todo es por coincidencia, ¿no? O sea, es por algo. Hay una manera en la que nos vamos por algo. Pero bueno, tan solo cuando estás estresado, o cuando traes una carga más, los hombros, ¿cómo se te hacen? Se te hacen nudos. Sí. O sea, eso es cierto. O ello también, ¿no? Es cierto, de repente que te tocan y estás muy tenso y tienes nudos. Exacto. ¿No? Exacto. Exacto. Oye, tan solo cuando te truenas, ¿no? O sea, que haces así movimiento y truena y truena y has quedado bien estresado. La verdad es que son las cosas que luego uno no llega a pensar, pero como bien lo explicó Carla, o sea, ¿cómo es posible que los médicos, cuando ya no encuentran una explicación al tema que tú o a la enfermedad que tú tienes, pues te dicen que es estrés? O sea, y ahí es cuando entra el tema de, bueno. Está estresado, señor. La enfermedad, sí, claro. Señor de la arte, está usted estresado. Bájale al estrés. Doctor, pero pues es que no tengo trabajo, no tengo para comer y me dejó la pared. Bájale al estrés, no pasa nada, ¿no? No se me preocupe. No se me preocupe. Sí, esto va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, mira, yo creo que sí, y ya lo voy a escuchar en algún momento, esto que mencionaba Carlita, pues el tema de cómo tratarnos los unos a los otros y aparte también nosotros mismos, ¿no? A veces no hacemos caso. Eso también es muy cierto. Te doy la cabeza. Me recuerdo mucho a mi querida Alita cuando decía, me doy la cabeza. Y ya le decíamos, no, pues tómate. No, 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 se me tiene que quitar. Oh, oye, pues si te está doliendo la cabeza, tómate algo, ¿no? O sea, es que me duele mucho el estómago. Yo no me espero, Leo, ¿eh? Yo la verdad es raro que me duele la cabeza, pero si me duele la cabeza, no me espero. O sea, apenas empiezo a sentir el dolorcillo y me echo dos pastillas luego, Leo. Sí, 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 sí. Y es lo más recomendable. O sea, pues para qué esperar, ¿no? A veces te puedes ayudar hasta tú mismo. Pero, te voy a decir. Ajá. Te voy a decir que si es recurrente, también te está indicando algo, ¿eh? Y la bronca específica de la cabeza es que es multifactorial. O sea, la cabeza te puede estar indicando muchas cosas. Exacto. Te puede estar indicando la presión, te puede estar indicando el azúcar, te puede estar indicando un problema estomacal, te puede estar indicando muchísimas cosas. Entonces, no es de que, ah, ya me he hecho las pastillas y estoy estresado. No, no, aguas. Sí. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado. Y todo, todo el cuerpo, todos los órganos te lanzan algo, algún, son como sensores de un auto. Ya lo había, lo describió muy bien Carla, ¿no? Somos como una máquina. Y si hay algo mal, ¿qué es lo primero que haces cuando le empiezas a sonar algo a tu auto? Pues te asomas, ¿no? Y ves a ver qué es, qué es lo que tiene. Si empieza a fallar, pues otra vez, así deberíamos de ser con nosotros. No que muchas veces te duele el brazo y dices, ay, luego se me quita. Ay, luego se me quita. Y luego se me quita. Y luego son infartos, ¿no? Entonces son pequeños infartos y tómalas, ¿no? Y te estás quedando ahí casi en el camino. Entonces, claro. Exacto. Está como una, bueno, voy a comentar algo, o sea, de un familiar que le empezó a doler el estómago. Y le empezó a doler, y le empezó a doler, y le empezó a doler, y empezó a doler, y empezó a doler. Y al final, pues bueno, fue al hospital. Primero le dijeron que era el tema de la, ¿cómo se llama? ¿Apéndice? ¿Apéndice? No sé. Sí. Si no me equivoco. Y luego le dijeron que se le había roto también otra parte que también es importante. Bueno, ya llegó mi querida Carla, pero para concluir, este, nada más, al final le encontraron un tumor, o sea, del tamaño de una toronja. Fíjate. Y eso era el, y que ella decía que ese dolor siempre lo tuvo porque nunca le hizo caso, porque, pues porque luego se tomaba algo y se la quitaba, y porque, o sea, y se fue acumulando, acumulando. Afortunadamente no fue, este, malito, ¿no? Pero, como lo dicen, fue una piedrotota tremenda. O sea, por eso hay que hacerle caso al cuerpo. Pero ya está aquí Carlita. Venga. Señora, señores, Carla, Carla Ovalle con nosotros. Gracias. Perdón, es que de verdad está cayendo un tormentón, así impresionante. Pero bueno, a ver. Vamos a... Estabas compartiendo, estabas en el cuerpo. Estaba compartiendo, ajá, justo. Nos quedamos en el cuello. En los órganos, estábamos viendo los órganos. Estabas en la de arriba. Sí, en la de arriba. Te quedaste en el cuello. ¿Ahí me perdieron? Sí. Ay, qué horror, yo dije todo. Nos quedamos cuando dijiste cabeza. Y chin, se fue. Ay, no es cierto. Ahí estabas llegando. Ya ibas en rodillas. Hasta pensé, qué raro, pero si yo veía que se movían todavía. No, te quedas en rodillas. Me quedé, no es cierto, en serio, sí me quedé en rodillas. Sí, sí, por lo de la flexibilidad que me dijiste, hiciste referencia a lo que yo platicé en un inicio. Entonces ya habíamos visto hasta cadera, luego pasamos a las piernas, que son la capacidad de impulsarnos, de avanzar. Rodillas, como les decía, a diferencia del cuello, es flexibilidad con nosotros mismos. O sea, es todo este juez interno que tenemos con flexibilidad. Y los pies son los medios, representan los medios que tenemos para avanzar, ¿no? Y les decía que, bueno, que dentro del cuerpo tenemos varios, o sea, células, huesos y demás, pero los órganos principales son estos seis. Y me faltó agregar los órganos sexuales, pero son en total siete realmente, ¿no? Que son los pulmones, el corazón, el hígado, el estómago, los intestinos y los riñones. Entonces, los pulmones, así como su función normal es recibir oxígeno, es lo que mantiene lleno de vida nuestro cuerpo, pues representa nuestro deseo de vivir. O sea, nosotros no tenemos que pensar en estar respirando, es algo que automáticamente, de hecho, todos estos órganos hacen automáticamente su función en el cuerpo. Digamos que funcionan a través del espíritu, que es algo que funciona sin que nadie le diga qué hacer. Pero cada parte de estas que les vamos a ver, pues se enferman cuando empiezan a entrar nuestros juicios, miedos y culpas. Entonces, los pulmones representan nuestro deseo de vivir y la capacidad de vivir bien, ¿no? El corazón representa la fe, representa justo vivir con alegría, con armonía y, o sea, como bien. Y el hígado, como lo hace en el cuerpo, representa el adaptarse a los acontecimientos. Entonces, si se dan cuenta, el hígado es el que procesa, ¿no? También en nuestro cuerpo. Por ahí, por ejemplo, pongo el ejemplo de las harinas y todo eso. Entra el azúcar, ¿por qué? Otra vez se va a la luz. Entra el azúcar y la transforma para el beneficio del cuerpo. O sea, todo lo que tú comes, el hígado está buscando la manera de adaptarlo para que te sirva a ti. Pero muchas veces no le damos muchas cosas nutritivas a nuestro cuerpo. El estómago representa, nosotros pensaríamos que todo lo procesamos en nuestra cabeza. Y no, realmente el sistema digestivo en general es el que representa cómo digerimos todo. O personas, situaciones, o sea, cómo, tal cual, desde que entra a tu vida algo, cómo pasa. En tu estómago es como, pues, qué onda, si me gusta, no me gusta, lo voy a rechazar o voy a dejar que siga, ¿no? Entonces, en el estómago es donde uno empieza a ver cómo está reaccionando ante una situación, persona o lo que sea que esté sucediendo. Y los intestinos, o sea, ya una vez que entró algo a nuestra vida o está sucediendo algo, los intestinos se encargan de absorber y retener todo lo que sí sirve y de desechar todo lo que no. Es como de, ah, pues esto que comió, pues me quedo con las proteínas, con los minerales y todo. Y ya lo que no sirve, va afuera, ¿no? Y los riñones son los que representan el equilibrio en un plano emocional, ¿no? Igual los riñones, pues igual que el hígado, no, pues van filtrando, van decidiendo qué sí y qué no. Entonces, si lo ven, realmente es como muy literal y cuando lo pasas en enfermedades, tiene todavía mucho más sentido. Pero, y los apartos reproductores que me faltó aquí agregarlos, representan nuestra identidad como persona. O sea, para mí, mujer, ¿qué es ser mujer? ¿Qué me han enseñado de ser mujer? Y a mí como hombre también, ¿no? O sea, y ahí sí es mucho, tiene mucho que ver con las creencias y depende mucho de la sociedad. O sea, no vas a sentirte igual siendo mujer en México que siendo mujer en Francia, por ejemplo, ¿no? Hay mucho, por ejemplo, si se dan cuenta, por eso hay tanto cáncer, también obviamente en los senos, en el caso de las mujeres, hay tanto cáncer de mama, hay tanto cáncer de matriz, porque hay demasiada culpa. Las mujeres crecemos con mucha culpa en general por ser mujeres. Los cólicos, o sea, todo eso es muy, tiene mucho que ver con la culpa que sentimos de simplemente ser mujeres, por ejemplo. Ok. Ok. Terrible. Sí. Pues sí, oye, vivir siempre con culpa, ¿no? Casi desde el momento que naces. Exactamente. Sí, de hecho, es como todo, o sea, desde el parto, o sea, el embarazo y todas esas cosas, en vez de verlo como honrarlo, sí vivimos en sociedades, no solo en México, donde la mujer es juzgada solamente por existir, por ser, ¿no? Hoy en día, pues ya es un tema muy con el feminismo y todo, pero sí uno empieza a tener esta conciencia a nivel, cuando lo analizas a nivel síntoma, y tú, por ejemplo, yo checo con pacientes y le digo, es que para ti, ¿qué es ser mujer? ¿Qué te dijeron en tu casa? No, pues es que yo como mujer, ya sabes, me tengo que dar a desear, me tengo que cuidar, o sea, si yo me entrego, nadie me va a querer, o sea, todas estas ideas de que nos tenemos que ganar a una pareja, de que tenemos que ser bien portadas, o sea, hay muchas cosas que van generando culpa porque van en contra de nuestro ser. O sea, todas las enfermedades nos dicen, lo que estás haciendo va en contra de tu ser más elevado. Entonces, ya en términos más generales, pues ahí están todos los órganos, y ahora nos vamos a ir como más, todavía vamos a irnos más hacia lo más específico, y vamos a empezar por la cabeza. La cabeza, ¿por qué tendría yo problemas en la zona de la cabeza? Bueno, de entrada porque yo misma me digo cosas desvalorizantes hacia mi persona. No soy suficiente, es que yo debería, es que yo esto, yo, 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 pero en forma negativa. Todo el tiempo me estoy yoyando, ¿no? De manera, pues puede ser humillante, puede ser, no, depende también, como decía, depende de las heridas principales que les había comentado, de dónde vienen estas creencias que yo tengo de mí mismo, ¿no? Entonces, la cabeza en general se enferma por ese tipo de yos, porque te acusas de muchas cosas, de no ser esto, de no ser aquello, de no ser suficiente y de ser muy exigente contigo mismo. Por eso vienen los dolores de cabeza, ¿no? Aquí puse la migraña, porque la migraña es diferente a un dolor de cabeza, es mucho más intenso, y lo que quiero es que tomen en cuenta que las enfermedades tan fuertes, por así decirlo, como una migraña, diabetes, cáncer, es lo mismo, siempre van a tener el mismo motivo, pero las que son muy, muy intensas ya es algo que cargas de mucho tiempo, o sea, ya es algo que en verdad se vuelve incurable en el plano físico, porque ya lo has cargado y cargado y cargado y cargado, que se vuelve como, no sé de qué estaban comentando de los tumores, que se vuelve algo físico en tu cuerpo, o sea, de eso, a ese nivel. Entonces, la migraña es estas personas que, aparte de todo lo que vivimos arriba de los yos, de acusarse y demás, no se conceden el derecho de ser lo que ellos quieren ser. Las personas que sufren migraña tendrían que pensar en qué momento les da migraña. Es en la mañana, es en la noche, es cuando voy a empezar un proyecto, a qué edad empecé, o sea, es empezar a analizar de dónde viene, porque a lo mejor uno puede descubrir realmente de dónde viene como ese juicio tan duro que se hace hacia él mismo. Y tienen mucha culpa también de no, o sea, de cuestionar las creencias de alguien que les es muy importante. O sea, a lo mejor, por ejemplo, a mí me dijeron en mi casa, es que tú tienes que ser una licenciada, y yo quería ser artista. Y entonces me volví licenciada, pero aparte de que no quería, no soy buena licenciada. Entonces, ni puedo ser lo que quiero ser, ni soy buena haciendo lo que me dijeron que tenía que ser. Entonces, esa pesadilla de vivirlo, o sea, vivir esa vida, genera enfermedades como la migraña. La pérdida de cabello. La pérdida de cabello, el cabello representa protección a justamente mi persona. Es una manera de protegernos. En todo el cuerpo siempre el cabello es para protegernos. Entonces, perder el cabello cuando se te empieza a caer tiene que ver con miedo a perder algo. O sea, hay algo que sientes que vas a perder o que estás perdiendo, y entonces tu pelo empieza a caerse porque estás, empiezas a tener un miedo, te sientes desprotegido, sientes impotencia, desesperación, te quieres jalar los pelos, y entonces se te cae el pelo. Y puse también aquí los ojos, bueno, la mala visión, ¿no? Que literal tiene que ver con preferir no ver que arriesgarse o que vivirlo o que afrontarlo. Es como, prefiero no ver las cosas a tener que lidiar con esto. Por ejemplo, cuando no vemos de cerca, que creo que es astigmatismo, me parece, no sé bien, es cuando no podemos ser subjetivos. No podemos ver las cosas de cerca. Y cuando no podemos ver de lejos, no podemos ser objetivos. Nos cuesta trabajo ir. Nos cuesta trabajo ir. Quiero ver de lejos. Oye, y cuando tienen las dos, imagínate, imagínate la bronca. Claro, claro. Y de verdad, o sea, obviamente la enfermedad puede agravarse conforme más se niegue el síntoma, que es lo que va sucediendo. Por eso la gente cuando es mayor empieza a tener también muchas enfermedades, porque justamente empiezan a perder objetividad o no trabajaron muchas cosas y se empiezan como a desarrollar mucho más las enfermedades. El cuerpo se empieza, no es que, el cuerpo obviamente por natural. Eso sí, o sea, el cuerpo sí es un cuerpo físico que se va a morir. Tiene necesidades básicas. Yo no quiero que quede como, como eres un cuerpo etéreo, ya no tienes que comer ni nada. O sea, no. Hay que aprender a vivir con las necesidades básicas, pero hay que entender cuáles son las necesidades del ser. Y yo te puedo asegurar que de nosotros mismos nos conocemos así un 5% es mucho. Creemos conocernos, pero realmente no sabemos cuáles son nuestras necesidades, porque lo que creemos es lo que hemos aprendido desde que somos niños. Si en tu casa el dinero era súper importante, para ti el dinero va a ser importante. Y si no tienes dinero, tú no te vas a sentir nadie. Y a lo mejor en mi casa el dinero valía gorro, lo más importante era la familia. Y a la familia se le perdona todo. Entonces, si abusaron de mí, yo no estoy de acuerdo. Pero a mí me dijeron que yo tenía que perdonar siempre a la familia. Y entonces ahí viene una enfermedad. O sea, todo es de las creencias que voy adquiriendo de niño, en el trabajo, en la vida. Entonces, por ahí, en general, todas las enfermedades, quiero tener algo que quería mencionar. Es que yo, lo que yo estoy diciendo aquí, obviamente no está comprobado científicamente en ningún lado. Es lo que a nivel general se ha encontrado con investigación alternativa. De que hay cosas que son muy, o sea, es como si es algo de la cabeza, pues va a tener que ver, tiene que ver con su yo soy. Pero cada persona es única. Cada persona, o sea, para yo poder dar un diagnóstico, no es como que siempre me dicen, ay, dime, ¿qué significa el hígado? Pues yo te puedo decir qué significa el hígado. Pero aparte del hígado, seguramente tienes otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y aparte en tu vida está pasando algo. Y si lo unimos, podemos dar con tu diagnóstico. Porque aunque tú tengas, por ejemplo, los dos podemos tener dolor de rodilla, pero el juicio que yo tengo de mí no va a ser el mismo juicio que tú tienes de ti. Entonces, es como, es tan, pero tan, pero tan personal que es difícil como solamente ponerlo tan general. Yo lo puse muy general porque mucha gente sí se identifica, pero sí es necesario siempre hacer como un análisis mucho más profundo de cualquier enfermedad, de cualquiera. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, esta es la cabeza. Puse como estas generales. Hay millones de más enfermedades seguramente, pero puse como las que normalmente son más comunes, por así decirlo, ¿no? Ok. Y unas que, pues, no están en la cabeza, pero que tienen que ver con la mente, con el sistema nervioso, que es la ansiedad y la depresión, que es igual, a ver, que alguien me diagnostica ansiedad, que alguien me diagnostica, que es un psiquiatra, pero no te sale ninguna prueba. O sea, ellos hacen pruebas de comportamiento, me parece, o no sé, pero no hay una sustancia o algo que te diga, uy, sí, ya te contagiaste de ansiedad, lo siento. O sea, no, así no funciona. Entonces, la ansiedad, que hoy en día es muy común, pues es un exceso de futuro. Es la incapacidad de estar aquí y ahora. O sea, estás todo el tiempo pensando en algo que ni sabes si va a ocurrir. Y obviamente eso genera ansiedad, ¿no? Genera esa inestabilidad y te empieza a doler el estómago y te empiezas a generar acá toda una historia que a la mera hora, cuando ves que no sucede, dices, me pasé todo el día o toda una semana sufriendo para algo que... Pero hay gente que ya no lo puede controlar. Exacto. Hay gente que no lo puede controlar. Se la pasa pensando, ¿no? En lo que va... Bueno, en lo que aún no existe, en lo que pudiese haber pasado, es como el siempre el hubiera y el si yo pudiera, ¿no? Más o menos, por ahí. Exactamente. Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, algo que a mí en lo personal me ha servido, que es lo que les mencioné al principio, que fue algo que a mí también, así como yo soy terapeuta, pues obviamente yo también tomo terapia, porque también tengo miedos, también tengo culpas y también tengo achacas de todo tipo. Y algo que me dijeron fue eso, lo que les decía, todo se siente en el cuerpo, la mente solo alimenta ese tipo de síntomas. O sea, cuando alguien le está sufriendo un ataque de ansiedad, mi recomendación, que yo ya lo he llevado a la práctica, es como callar la cabeza y dejar sentirlo en el cuerpo. Entonces lo empiezas a ubicar, vas a decir, ay, lo siento en el estómago o lo siento aquí en la garganta. Pero si no le sigues dando tú como alimento a esa ansiedad, lo que sientas se te quita. O sea, porque ya no hay un por qué. Solo es como pensar en respirar y quitarte el pensamiento. O sea, más bien empezarte a preguntar, ¿y si me muevo para acá se me quita? ¿Y si me hago para acá? ¿Y si respiro? ¿Y si tomo agua? Pero no decir, no, es que el proyecto, es que mañana, es que no sé, y no va a salir y soy muy mala. O sea, no seguir alimentando la emoción que me está generando esa ansiedad, sino sentirla. Porque lo que no queremos es sentirla, o sea, lo que quisiéramos es justo arrancarla y ya. O sea, pero si nos damos chance de sentir las emociones, nos damos cuenta que también pasan. Y nos hacen hasta entender mucho más de dónde vienen. Igual que la depresión, la depresión es un exceso de pasado. La gente que sufre depresión se la vive pensando en, es que justo, si yo hubiera hecho esto, a lo mejor hoy no estaría aquí. Es que, ¿por qué no hice esto otro? Es que, ¿por qué esto? Y es que si fulanito tal, o sea, es un vivir en algo que también ya no está en este momento. El pasado y el futuro, si lo analizan, si lo ven de manera muy detenida, no existen. Nunca. Nunca existe el pasado en el hoy. Siempre te vas a despertar y vas a recordar lo que pasó. Pero en tu hoy, pues, ya no está. O sea, tienes que vivir lo que está pasando en este momento. Y no sabemos vivir en este momento. Siempre estamos allá, pensando en lo que fue. O allá, pensando en lo que queremos que vaya a ser. Pero no nos dedicamos a este momento, a vivirlo. ¿Cuántas ya actualmente estás con la familia comiendo? Y estás más o en el celular o pensando en otras cosas, que a lo mejor realmente conviviendo con tu gente, realmente enfocado en el trabajo. Ya tienes dos pantallas, estás viendo una serie y al mismo tiempo estás viendo tus redes sociales. O sea, ya no estás en el momento y en la acción que estás haciendo en ese momento. Fíjate que eso apenas me recuerda a un video que vi donde le preguntan a un tipo así de, es de una película, no me acuerdo el nombre, pero le dice, te sientes como si no estuvieras, como si tú no pertenecieras aquí. Y él dice, sí, claro, por supuesto. Dice, si yo pudiera concederte un deseo y pudieras aparecer en otro lado, ¿lo aceptarías? Dice, claro, por supuesto. Dice, ok, te llevo a ese lado. Dice, pero aún así no te sentirías a gusto. ¿Por qué? Porque no estás viviendo el presente. O sea, estás pensando en lo que pudiese pasar o en lo que ya pasó. Y así no importa en qué lugar estés. Finalmente, si no vives lo que estás viviendo en ese momento con las personas que estás viviendo en ese momento y demás, nunca vas a poder disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, eso es muy real y es lo que estás mencionando en este momento. O así lo estoy entendiendo yo. Sí, claro. Por ejemplo, hay que entender que si bien el pasado ya pasó, siempre te deja algo que aprender. Y lo puedes aplicar hoy. O sea, lo padre es que siempre tienes chance de empezar todos los días. O sea, en verdad puedes hacerlo. Tú puedes cambiar el momento que tú quieras. Porque es hoy. O sea, si yo llevo toda la vida comiendo mal y no me tengo que esperar que sea primero de enero para empezar a hacer una dieta, no me tengo que esperar, no tengo que esperar que sea lunes. O sea, siempre hacemos eso también, ¿no? Porque es muy de ritual de los seres humanos. Y no está mal. Pero el seguir sufriendo por algo que ya está atrás y que no puedes cambiar, pero no hacer nada en tu presente esperando que mañana sea mejor, pues es lo que es la locura, ¿no? O sea, si yo quiero una mejor vida, pues tengo que empezar hoy y tengo que a lo mejor ser disciplinado y todo porque no sabemos tampoco cuidarnos a nosotros mismos. O sea, el amor propio, la verdad es que se habla mucho del amor propio, pero ¿cuándo te enseñaron a quererte a ti? ¿Cuándo te han enseñado a apapacharte a ti? O sea, te han enseñado de manera, a veces, o sea, no es que los papás sean malos, ni mucho menos, ni la sociedad en general, pero nos han enseñado siempre a exigirnos, a que no te debes de caer, no te rindas, tienes que ser fuerte, y niega todo lo malo, ¿no? Te sientes enojado, está mal. No, no debes enojarte. Te sientes con miedo, no debes de tener miedo. ¿Por qué no? Siéntelo y ve qué onda. O sea, si no te permites sentirlo, ¿cómo vas a conocer también tú tu lado más oscuro? Porque todos tenemos un lado no negro, lo que le sigue, y no está mal. Es parte de un equilibrio. Pero el no quererlo ver hace que llegue el cuerpo y diga, ah, ya salí, soy una enfermedad. Aquí estoy, creo que existo. Es negar algo que si lo aceptaras, es más, así como les decía de la ansiedad, si en vez de quererla sacar, me siento y la dejo sentir, se sale. Igual pasa con cualquier enfermedad. Obviamente hay como, pues no quiero decir que hay niveles, porque en muchas ramas espirituales no hay niveles en las ilusiones físicas. Todas las enfermedades son exactamente igual, porque todas, todas, todas se pueden curar. Todas se pueden curar a nivel alma. Lo que hace rato le comentaba a una amiga, a veces la gente entra a terapia esperando que al día siguiente ya no tenga ningún síntoma en lo físico. Pero no, o sea, lo importante es que aprendamos a vivir en paz. Si aprendemos a vivir en paz, podríamos vivir sin enfermedades. Pero justo la vida de eso se trata. No de no vivir en paz, pero de siempre estar aprendiendo, ¿no? Sí, yo dije, no, pues qué vida has llevado, Carlitos. ¡No! ¡Hazme la buena! ¡Hazme la buena! Ojalá, mira, yo a mí me encanta, porque mira, yo sí lo he probado conmigo. O sea, en verdad, yo sí me he dado cuenta de cómo mi mente hace maravillas. Pero también, claro, que tengo un ego gigante, tengo creencias, tengo heridas de la infancia, tengo muchas cosas que de repente, pum, me regresan. Y otra vez, por ejemplo, ahorita traigo dolor de rodilla, traigo un dolor en el brazo. Y en vez de, o sea, yo puedo ir al doctor, pero yo siempre trato de analizar qué es lo que me está pasando para tener ese síntoma, porque hay algo que claramente estoy negando. Lo estoy negando porque me duele mucho y las cosas que nos duelen no las queremos sentir. Pues se siente feo, ¿no? Nadie quiere sentir eso. Pero entonces el cuerpo se va a expresar. Entonces, no, obviamente yo no soy inmune, ojalá, pero sé que esto es tan real como lo que la ciencia dice y se ha comprobado y hay miles de documentales al respecto. Pero bueno, la espalda, nuestra espalda, ¿por qué tenemos problemas en la espalda? Porque no nos sentimos sostenidos o hay algo que nos inmoviliza, ¿no? O sea, hay una situación que nos empieza a inmovilizar. La espalda la dividimos en tres partes, ¿no? La alta, la media y la baja. Normalmente la media y la baja casi no se distinguen. Siempre dicen o me duele la espalda baja o me duele arriba. Difícilmente hay alguien que diga, justo en medio me duele. Pero van muy de la mano. Y tiene que ver también, por ejemplo, ya hablando de chakras, también tendría que ver mucho con lo que significa cada chakra. Pero bueno, hablando de la espalda baja, ¿no? Hablando justo como desde el sacro hacia la cintura, es un miedo a la supervivencia. O sea, son las necesidades más básicas. Hay un miedo muy grande que va contra, sí, contra tus necesidades más básicas que va junto con el miedo de la espalda media, que es miedo a la escasez. O sea, es un miedo a la falta material. No tener dinero, no voy a tener trabajo, ya no tengo dónde vivir. O sea, todo esto que es a nivel plano físico, que también nos da un sostén, porque claro que si tenemos comida nos sentimos seguros, si tenemos techo nos sentimos seguros. Todas esas cosas materiales nos hacen sentir una seguridad. Entonces, cuando, y aparte, el no saber pedir ayuda, si tengo, a lo mejor tengo problemas de dinero, pero no quiero pedir dinero, porque quiero que todo el mundo piense que estoy bien, y por dentro ya no puedo más, ¿no? También como, es no saber pedir ayuda, tener miedo a la falta material, y tener una inseguridad en esas cosas que siento a nivel físico, que tienen que ver con mi supervivencia, que están como en peligro. Y la espalda alta es todo lo emocional, es una inseguridad emocional. A lo mejor ahí, por ejemplo, puede haber una falta de amor por parte de familia, pareja. O sea, también depende de mis creencias, como les decía, ¿no? ¿Qué es para mi amor? ¿Qué es para ti, amor? ¿No? Como todo eso. Y esperar mucho de los otros. Mucho, mucho, mucho. Y se junta, de hecho, hoy no los puse, pero se junta con los hombros. Los hombros también, o sea, tiene... Los hombros siempre, cuando hay dolor de hombros, tal cual es como si estuvieras cargando algo que no te corresponde. Hay una carga que tienes que sientes que tienes que cargar, pero no quieres. Y la cargas y vas con una como sonrisa, pero por dentro, o sea, si lo empiezas a analizar, dices, sí, es cierto. O sea, hay algo que no me gusta. Algo que no agregue en la presentación es que el cuerpo se divide en el lado derecho y el lado izquierdo. Nuestro lado derecho es nuestro lado racional, es el lado del deber ser, es el lado cuadrado, es el lado de la ciencia, es el lado que sí quiere matemáticas. Y el lado izquierdo es el lado emocional, el lado que está loco, el lado que permite otras cosas, que se siente. Y hablando de como familias o de como identidad, el lado derecho tiene que ver con el lado del papá y con tu parte masculina, como hombre y como mujer. Y el lado izquierdo tiene que ver con mamá y con toda mi parte femenina, tanto hombre como mujer. Porque también te digo, el diagnóstico, entre más lo empiezas a desmenuzar, le encuentras como más sentido a la enfermedad. Y bueno, después tenemos los pulmones. O sea, ¿por qué nos enfermamos? ¿O por qué se afectan nuestros pulmones? Los pulmones siempre tienen que ver con tristeza. Como son nuestra capacidad de querer vivir, nuestros deseos de querer vivir, hay mucha tristeza, hay un desánimo, hay pues una como ganas de ya no vivir, ¿no? Se enferma, se enferman nuestros pulmones. Las enfermedades más comunes son la gripa, la tos y las alergias. La gripa es tal cual tristeza. De hecho, dicen que son lágrimas reprimidas. Por eso, cuando tienes gripa, tu cuerpo llora. O sea, de manera así, te está saliendo el moco, te están llorando los ojos y te está saliendo todo lo que tú no quieres sacar a nivel consciente. Entonces, tu cuerpo lo saca de cualquier manera. Y está relacionado con algo que está pasando fuera de ti. La gripa, por ejemplo, cuando estornudas, tendrías que pensar en ese momento, ¿qué sucedió? Que repeles. Es algo que no quiero. O sea, la gripa y los estornudos es con algo de mi alrededor. Y la tos representa mucho enojo y tiene que ver con algo de mí. O sea, no es algo que, o sea, puede ser algo que esté pasando afuera, pero es como yo me siento al respecto. Entonces, te da tos. Y claro que tiene que ver con querer decir cosas. También aquí está nuestro centro creativo. Y también tiene que ver, normalmente la gente se enferma mucho de tos cuando tiene problemas en el trabajo, cuando no tiene como que se siente frustrado a nivel creativo. Se enojan con ellos mismos y entonces viene la tos o el dolor de garganta o todo lo que implica esta zona. Y las alergias, pues tal cual. Es una aversión a algo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de diagnóstico. Imaginemos que yo soy alérgica a las fresas. Y ya me dijeron que soy alérgica a las fresas, como fresas y me hincho. Me lleno de ronchas o lo que tú quieras. Te conviertes en una fresa. Me compré una fresa llena de bolas ahí con puntos raros. Entonces, yo siempre les digo, bueno, para analizar una alergia, es pensar, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento de tu vida las fresas se volvieron algo para ti, que sea una aversión? Y les pongo un ejemplo de un diagnóstico. Por ejemplo, analizando en el inconsciente de la persona, puedes llegar a un momento de su vida donde un día que se estaba tomando un licuado de fresa, su papá llegó borracho y se la agarró a golpes. Y en ese momento, ella relaciona la fresa con algo que odia. Y entonces, cuando come fresas, automáticamente se dispara el inconsciente a ese momento, conecta y se enroncha. Y al momento de hacerlo consciente, la persona puede quitarse la alergia a las fresas. Es un ejemplo así de raro, por ejemplo, ¿no? Porque también hay gente que tiene alergia a la humedad, hay gente que tiene alergia al polen, al porno, al pasto. O a todo, o a todo. Exacto. Y hay que, por ejemplo, yo me acuerdo, cuando yo era niña, ¿quién era alérgico al gluten? De repente, ya todo el mundo es alérgico al gluten, ya todo el mundo es alérgico a tal cosa. Y también es justo como entender de dónde viene esa alergia. Yo estoy hablando de alergias como de comida y así, pero por ejemplo, yo toda mi vida, toda la preparatoria, tuve alergias. Toda. De hecho, yo hasta hablaba así, porque siempre tenía la nariz tapada. Y yo me di cuenta que justo cuando yo tengo alergia, es cuando ese día no quiero hacer nada. Ese día no quiero o ir a trabajar, o tengo algo, algo que no quiero hacer, pero así me da alergia. Y ya lo sé. Y ya lo único que hago es tratar de ser como compasiva conmigo. Sí me tomo una loratadina, por supuesto, ¿no? Y ya digo, bueno, pues ya entendí que es por esto. Estas cosas no me gustan, o esto, o no, o cuando me desvelo mucho y ya muero de cansancio, me viene una alergia. Porque es como si mi cuerpo me dijera, por Dios, basta, me tengo que enfermar para que te tires a dormir, por el amor de Dios, ¿sabes? Entonces, cuando uno empieza a descubrir, es más fácil prevenir cualquier enfermedad. Y bueno, luego les puse acá el corazón, ¿no? El corazón tal cual es ámate a ti mismo, es la fe, también tiene que ver obviamente con los pulmones, con las ganas de vivir, pero es tomarse la vida demasiado a pecho, ¿no? Y ya de ahí, del corazón, aquí puse, por ejemplo, esforzarse más allá de sus límites emocionales. Y puse lo que es la hipertensión y la hipotensión, que normalmente todo mundo tiene o presión alta o presión baja, ¿no? Normalmente la gente que tiene la presión muy alta, es gente que está viviendo en el pasado, y que revive y revive y revive en sí, unas situaciones que le duelen y le duelen y le duelen, y es tanta la emoción, que justamente, o sea, se sube la presión, porque es demasiado, son personas que son muy emotivas, que no significa que tengan que ser, todo el tiempo lloren o todo, al contrario, a lo mejor ni lo demuestran, pero por dentro son así una olla de exprés, a punto de explotar, porque no se permiten sentirlo aparte. Entonces sube la presión. Y cuando baja la presión, es al contrario, es una pérdida de fe total, es un desánimo, te sientes derrotado. Normalmente la gente, es cuando se desmaya, ¿no? ¿Qué tal cuando van a, llegan a un proyecto súper importante, o pasan algo y, ¡frum! O sea, es como, esta situación, esto que está pasando, yo no lo puedo ver, ¿no? La gente que se desmaya con la sangre, o cuando se les baja la presión, es algo que es como, yo ante esto, estoy derrotado, bye, me desconecto, me desconecto absolutamente de todo, falta, falta de valor y responsabilidad, ¿no? En el caso de la presión baja. Y ahora el estómago, que también tiene como, mira enfermedades y cosas, como les decía, el estómago es la, cuando se enferma, cuando tienes dificultad para digerir las cosas, cuando quieres controlarlo todo, cuando no eres tolerante, y tienes miedo. Dentro del estómago, puse estas tres enfermedades, es por así, es que realmente la diarrea es más como de los intestinos, pero yo lo puse en el estómago. Entonces, la gastritis tiene, todas las gastritis, colitis y demás, tienen que ver con enojo, siempre. Pero es un enojo que te está diciendo, este es el momento de cambiar, porque la inflamación, o sea, cuando el cuerpo se inflama, es como una manera de decir, ya viene el cambio, solo acéptalo, pero fluye con él. Todas las enfermedades que son itis, tienen que ver con eso, según la parte del cuerpo, ¿no? Entonces, la gastritis, pues sí, es así como, es la dificultad de digerir y todo lo de arriba, pero con mucho enojo, es un enojo que te quema, o sea, te arde, ¿no? Ya te arde. Aquí veo que me equivoqué, porque en la diarrea dejé lo del miedo a la escasez, pero la diarrea es cuando no, cuando ni hagas todo, haz de cuenta, te está pasando lo que te esté pasando, tú no quieres ni lo bueno ni lo malo, todo para afuera, así como llegó, lo rechazo, es un rechazo absoluto a lo que me esté pasando. Entonces, siempre hay que analizar cuando tengo diarrea, ¿qué me está pasando? Que no me importa si es bueno o es malo para mí, yo simplemente no lo quiero en mi vida. Y el vómito es justo igual un rechazo, pero cuando recién está llegando. Por eso normalmente las mujeres embarazadas tienen tanto vómito, porque es tanto el miedo, es tanto el miedo de lo que viene, que no es que no quieran al bebé, obviamente, pero el miedo y el decir, ya voy a ser mamá, hay mucha responsabilidad, o sea, el cuerpo lo sabe, y entonces empieza a existir esta onda de rechazo y de regresar, lo que ya, pues ya te entró, ni para dónde hacerte, ¿no? Pero sí, el vómito representa este rechazo, ante algo que está entrando, pues luego, luego lo quieres sacar, antes de que siquiera lo puedas digerir, procesarlo, tú ya lo quieres como fuera. Y el hígado, que también les decía que es un órgano muy importante, está relacionado con la amargura, también con la tristeza, con enojos, realmente todo, siempre van a encontrar enojo, tristeza, miedo, culpa, en casi todo. Y en el hígado, hay un poco de indiferencia también. La hepatitis, es justo todo lo de arriba, pero con, pero igual, como ya un nivel mucho más intenso, ya la persona que llega a ese nivel de amargura, por así decirlo, es el momento en el de decir, ya, tenemos que cambiar, o sea, no puedo seguir con la actitud que tengo, porque esto, esto ya se volvió, pues una, una hepatitis, ¿no? O la diabetes, que es también muy común, tiene que ver tal cual, con no disfrutar lo dulce de la vida. O sea, ya es gente que, que ya le ve el pelo a la sopa, le encuentra todo, hay un, hay un como mucha, pero con mucha tristeza, o sea, no es por querer ser amargados, ¿no? Sino que hay un dolor muy grande, a lo mejor, porque normalmente viene de la infancia, que es tan grande ese dolor, que en la actualidad difícilmente puedes ver, pues lo bonito de las cosas, porque sigues en ese, en ese dolor tan fuerte, que te amargo la vida, por así decirlo. Y bueno, los riñones, la gente que tiene, este, normalmente siempre son piedras, los riñones te ayudan a saber, qué es bueno y qué es malo para ti, y la gente que no puede, o sea, que no puede saber, qué es bueno y qué es malo para mí, que son, que no pueden tomar decisiones, indecisos, a los indecisos, o esto no es justo para mí, hay mucha frustración, mucha crítica, normalmente eso, cuando hacen con mucho, o sea, cuando lo tienen mucho, se generan las piedras, porque ya la piedra, como les puse ahí los cálculos, son ya pensamientos de mucha agresividad, de enojo, que se vuelven sólidos, y que aparte los tienes, o sea, los vas a tener que sacar, y va a ser muy doloroso, o sea, de cualquier manera te va a doler, entonces, por eso siempre es mejor como, darte ese tiempo de, de, de definir la situación, ver qué tanto te conviene, qué tanto no, cómo te beneficia a ti y a los demás, y justamente fluir, ¿no? Básicamente. Luego, los intestinos, aquí es donde sí puse la diarrea, que aquí estaba, justamente, este, los intestinos, como les decía, su, ellos son, la, representan la capacidad de retener lo bueno, entonces, cuando yo no puedo retener lo bueno, de lo que me está pasando, hay de dos, o me, o me da estreñimiento, o sea, literal, me quedo con todo lo malo, o sea, no lo quiero soltar, o sea, es gente que aunque no me sirva, no lo suelto, ¿no? Lo quiero aquí conmigo, y, este, la colitis, es la gente muy aprensiva, es mucho miedo, porque implica también gases, los gases y los, este, ¿cómo se llama? Los gases y las flemas, y todo eso, representan muchos miedos, entonces, la gente que tiene colitis, es gente súper aprensiva, súper, o sea, justo, ¿no? Retienen, 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 no sueltan, no sueltan, y aparte están enojadas, o están muy nerviosas, o están, o sea, es gente que justo vive como con mucho estrés, pero no suelta, ¿no? Está ahí aferrada a eso, y como les decía, la diarrea, pues es un rechazo, o sea, no me importa si me sirve, si no me sirve, para afuera, y el estreñimiento es como, pues no me sirve, pero que se quede aquí, aunque no me sirva de absolutamente nada, lo retengo, y la última parte de la presentación que les puse, son las extremidades, tú que hablabas de las accidentes, y de todo eso, sí, 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 bueno, pues en las extremidades, que vienen siendo manos, piernas, brazos, y demás, que es donde normalmente ocurren las accidentes, no las cosas, pues un accidente de entrada, es una manera que nosotros utilizamos, para neutralizar la culpa, porque justo, les voy a poner algo que a mí me pasó, cuando yo empecé a dar clases de yoga, a mí me daba tanto miedo dar clases de yoga, y me daba tanto miedo no ser buena maestra de yoga, que me esguincé el dedo del, el dedo chiquito del pie, y aparte el dedo chiquito del pie, está relacionado con el yo soy, eso ya es, ya es a un nivel muy elevado, ajá, el dedo chiquito de, o sea, de nuestros pies, el, creo que esto es la cabeza, no sé si esto es el corazón, y, o sea, la forma del pie, representa también, en todo nuestro pie, está todo nuestro cuerpo, igual que nuestros ojos, en nuestras orejas, y en la lengua, todo nuestro cuerpo, lo pueden, hay personas, así que pueden ver tu oreja, y decirte, tienes mal el intestino, o te ven el iris, el iris del ojo, y se ve todo, se ve hasta la forma del órgano, y toda la cosa, está bien padre eso, está muy clavado, pero sí, este, justo me rom, me esguincé, el dedo chico del pie, que representa la cabeza, y entonces, yo ya tenía la, la excusa perfecta, para no dar clases, ¿sabes? O sea, ya no tenía que afrontar mi miedo, era como, híjole, yo ya quería dar clases, pero me esguincé, ya no puedo. Fue tu salida. No, era una salida, súper padre, y yo me acuerdo, que cuando me lo esguincé, me enojé tanto, dije, ¿por qué me hago esto? O sea, ¿por qué me saboteo? Pues así con mi pata esguinzada, me fui a dar mis clases, dije, me da miedo, pero es porque, mi ego me está diciendo, por otras heridas que tengo de mi vida, que no lo voy a lograr, que no voy a ser suficiente, que, ¿sabes? O sea, estas, estas ideas que tengo, que todos tenemos, y con mi pata esguinzada, ahí me fui a dar mis clases, porque es lo que te digo, ya pasó a nivel físico, me voy a quedar con eso, obviamente fui al doctor, obviamente me pusieron una férula, lo que te digo, no se trata de no ir al doctor, pero es como trabajarlo en ti, para que no vuelva a suceder otra cosa, entonces en el caso de tu accidente, sería bueno que tú actualmente, aunque ya haya pasado, pensaras, ¿qué pasaba en ese momento? ¿qué, por qué necesitaba una excusa para zafarme? porque todos los accidentes somos nosotros mismos saboteándonos algo, así es como, la manera perfecta, ¿no? Ay, es que fíjate que mi carro, es que choqué, es que lo que sea, es muy a nivel inconsciente, pero entenderlo nos ayuda, entonces aquí les puse, les guince, sentirse obligado a ir en cierta dirección, en el caso de las piernas, o de los pies, o hacer algo, en el caso de los manos y de los brazos, en contra de lo que quiere realmente, y es una manera de sabotearse, ¿no? El les guince, y la fractura es justo, nuestros huesos obviamente son las partes más fuertes que tenemos, nos sostienen todo el cuerpo, y cuando se te rompe un hueso, de hecho a nivel energético, lo más cañón son los huesos, porque si ya te rompiste un hueso, es porque en verdad hay algo, tan, pero tan, pero tan fuerte, que te rompió, o sea literal, te rompe, y justo es ver en qué parte, si fue el pie, si fue el brazo, si te rompió la clavícula, o sea cualquier parte que haya sido, todas, se pueden analizar para entender, por qué se te rompió eso, o sea que hay, qué está pasando contigo, que literal, te rompió, de que no eras tan fuerte, ante esa situación, y bueno yo cubrí nada más eso, como así para que, digo, podríamos extenderlo más, porque hay miles de enfermedades más, hay sobrepeso, hay apendicitis, no sé, hay muchas, muchas enfermedades más, pero yo me quise ir como de lo más general, a lo más particular, para que, lo fueran como relacionando, porque realmente la función que tiene en el cuerpo, lo que sea, es lo que a nivel álmico representa. Oye, pues padrísimo, mi querida Carla, Leo, no sé si tengamos ahí comentarios o algo, si hay gente que de repente, oye, yo quiero saber rápido, como decía Carla, hay que analizarlo con calma, hay que ver cada caso, pero más o menos podemos saber, bueno, en general, como decía Carla, si tienes algún problema con el hombro, es esto, si tienes algún problema con el estómago, es esto, ¿no? pero si hay alguien ahí que específico, quiere hacer alguna pregunta, me quiero Lito. Pues mira, nada más, Roger Rodríguez dice que le duele todo. Dile, pásenle mi teléfono para dar una terapia. No, es que sabes que, sabes que hay veces que, hay veces que a nivel físico, tal vez no tengas nada, o no hay nada importante que te esté pasando, pero sí a nivel emocional pasan cosas, que igual, o sea, se trabajan de la misma manera, o sea, no tienes que llegar al grado de la enfermedad, tú puedes detectarlo desde antes, y trabajarlo para prevenir el síntoma físico, en las terapias alternativas, se trabaja todo, o sea, se puede trabajar desde, sabes que, pues la verdad es que siento que, no sé, tengo una bronca con mi mamá, porque nunca me he expresado bien con ella, se trabaja a nivel inconsciente, toda la parte emotiva de la persona, y sí, se empieza a analizar qué tan, pues a lo mejor la prensiva es, se analiza, oye, y no tienes problemas de estómago, o no tienes, y justo la gente empieza a darse cuenta, ah, pues sí, sí es cierto, sí me he dado cuenta que con esto me da siempre colitis, o con esto, cuando pasa, empiezan a relacionarlo, y al llegar a la causa real del problema, ya sea a nivel ya físico, o solamente emocional, al hacerlo consciente, y darnos la oportunidad de soltarlo, de perdonar, entendiendo que el perdón no es hacia la persona que te hizo daño, o que tú crees que te hizo daño, sino que es un regalo para ti, para vivir en paz, porque la persona puede ya estar hasta muerta, y tú puedes seguir en ese odio toda tu vida, y hasta que tú no digas, ya, sabes, esto no me sirve, pues tú te puedes seguir enfermando, y te puede venir un cáncer, o sea, enfermar es como cáncer, por ejemplo, que no le agregue, pero que también es, ya es un nivel de rencor tan fuerte, o sea, tan, tan, tan fuerte, que se solidifica, y que te va a matar, tal cual, o sea, pero de verdad, todo, 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 todo tiene cura, también hay enfermedades a nivel álmico, que vienen a enseñar cosas, a lo mejor en tu plano físico, no las curas, pero tú te quedas en paz, y es lo que le decía una amiga hace rato, le digo, no quieras curarte, para verlo en el afuera, cúrate para que por dentro cures, y entonces el afuera cambie, pero si tu objetivo es, ay, voy a hacer ahorita algo para mi sobrepeso, y ponerme bien buena, pues no, realmente no, no le estás dando en el clavo, ¿no? O si, es como entenderlo, para uno tener como más paz, y ahorita que decían de tener algo como saber rápido, pues yo tengo este libro, que no se ve ahí, dice, Obedece a tu cuerpo, se llama, es de Liz Bourbeau, es como tal cual una, como si fuera una enciclopedia chiquita, viene en todas las partes del cuerpo, o algunas enfermedades en particular, y te explica, por qué te está dando eso, y te da una serie de preguntas, que te ayuda como a curarlo, si no, aparte de esto, hay miles de técnicas, yo tengo mi propia técnica también, y hay muchas técnicas, te digo, la verdad es que es tan amplio, que cada quien encuentra su manera, y su camino en el, en todo este, en esta onda espiritual. A ver Carla, esto quiere decir que podemos revertir entonces, el problema, si no es por supuesto, ya muy grave, muy avanzado, podemos revertir el problema, analizando, y curando, curando la herida, pues, del alma, ¿sí? Sí, sí, al momento de que uno se permite, primero entenderlo, porque justamente, te pongo el ejemplo del abandono, tú eres niño, y tus papás, y tus papás se tienen que ir a trabajar, aunque te expliquen 50 veces, es que tu papá tiene que traer dinero, porque tenemos que comer, tú como niño, te sientes abandonado, y tienes una herida de abandono, fin, y a partir de ahí, te vas a relacionar desde el abandono, toda tu vida, y ya de adulto lo entiendes, dices, ah, claro, es que mi papá tenía que trabajar, pero a nivel emocional, no lo estás entendiendo, sigue ahí, sigue ahí, tu herida, sigue ahí, hasta que la cures, hasta que la cures, y no importa la edad, no importa el tiempo, no, no importa, puedes tener 90 años, y si no lo curaste, desarrollaste una serie de, de cosas, exacto, o no, a lo mejor a veces ni siquiera enfermedades, hay gente que, por ejemplo, tiene tanto dolor del abandono, que se vuelve muy ermitaña, y nunca, nunca tiene vínculos, y ya no sabe relacionarse, y entonces, se puede curar eso, claro, o sea, el no poder te relacionar, te va a generar seguramente alguna enfermedad, pero también la onda es que, aprendas a, romper ese miedo, y no sentir que todo el mundo te va a abandonar, o que todo el mundo te va a atacar, o que todo el mundo te va a hacer algo, que tú te atraes muy en el fondo, y tú actúas desde el inconsciente, eso, eso es algo súper importante, porque la gente a nivel consciente dice, ay no, ni al caso, cuando luego les das los diagnósticos, no, no, no me hace sentido, yo no me siento así, y dices, bueno, pues, la resistencia es, es enorme, pues, por eso, justo nos enfermamos, porque la resistencia de, de, de asumir, mira, yo siempre he dicho que cuando uno le entra a esta onda espiritual, es porque ya no se quiere hacer tonto, porque es bien fácil decir, ay es que los doctores, es que la vida, es que mi mamá, es que fulanito, pero sí, a lo mejor tu mamá de niño fue muy grosera, o no te quiso tanto, a lo mejor no te quiso, imaginemos que realmente tu mamá no te quiso, bueno, ahora de adulto, tú puedes decidir, qué hacer con eso, no te puedes escudar toda tu vida, con es que nadie me quiso, y entonces, bueno, si quieres, vas a ser una víctima, pero asume que el victimismo nunca te va a llevar a nada bueno, pero está, pero se vale, también se vale, quien lo decida, que lo haga adelante, pero si tú toda la vida crees que la afuera te va a solucionar lo que está pasando aquí adentro, pues es muy probable que tengas una vida, pues bastante, siempre llena de dolor, de tristezas, de decepciones, porque la afuera nunca te va a complacer, y te digo, hacemos tan poco trabajo interno, que ni siquiera nosotros sabemos ni que queremos, en una amistad, en una relación, luego tú te vuelves papá, y también seguramente todos los papás, no hay un solo papá, no importa que tan buen padre seas, le vas a causar un trauma a tu hijo, eso sí o sí, eso va a suceder, y así va a aprender, y aunque tengas dos hijos, y a los dos les des lo mismo, este va a decir, mi papá es el mejor, y este va a decir, mi papá no me dio tanto, aunque vivan bajo el mismo techo, y eso es de cada quien, pero yo creo que cada quien tiene un camino de conciencia, también se respeta, y quien esté decidido a entrarle, porque la verdad es que pareciera que es más fácil, pero entre más le rasca a uno, pues más, a veces dices, ay mejor no, si yo no tuviera tanta conciencia, sería más fácil, la ignorancia es felicidad, en muchos casos, en muchos casos, pareciera que la ignorancia es felicidad, efectivamente, pero muy en el fondo después, pues uno se da cuenta que no, que justo se ha hecho tonto, o se dice un cuento, no como, no sé, una mujer que dice, ay sí, mi marido es el mejor, y sabe que, le es infiel, que es todo, pero es mejor aparentar que todo es perfecto, y eso me crea una seguridad, pero es una seguridad, pues completamente falsa, basada en miedos, ¿no? Entonces, pues es una chambota, la verdad, hacer un análisis de lo que nos pasa, pero te, ay también te libras de muchas cosas, y lo mejor es que puedes tomar mejores decisiones, todo el tiempo. Bueno, el consejo entonces, Carlita, Leo, amigos que nos están viendo, y que yo entiendo que muchas veces no nos atrevemos, no nos atrevemos a levantar la mano, normalmente lo hacemos cuando ya vemos la repetición, normalmente quien se vaya a aventar va a buscar a Carla, por supuesto ahorita nos va a decir sus redes, pero el consejo es, nunca es tarde, hay que atenderse, hay que ver si me está doliendo, si en alguna cosita que haya dicho Carla, yo me sentí como ubicado, como que me quedó el saco, pues es momento, es momento de tomar riendas en la vida de uno mismo, como dice Carla, nadie más lo va a hacer, la vida sola por sí misma no lo va a hacer, si no lo hace uno mismo, como dices, nunca es tarde, y el momento perfecto siempre es ahora, no hay otro momento, exactamente, con todo y el miedo, pero nos aventamos, muy bien, mi querida Carlita, ¿dónde te encontramos? pues estoy en todas las redes sociales, como arroba carlushka, con sc, carlushka, y igual ahí, ahí en mi fanpage, también tengo el contacto para whatsapp, para sacar consultas, damos, bueno estoy dando clases de yoga presenciales, en Cuernavaca, no estoy en Ciudad de México, pero si quiero abrir como un grupo en línea, de yoga, también todas las clases de yoga que yo doy, están enfocadas también como en curación, y en análisis interno, porque el yoga para eso es, y pues ya, básicamente en todas las redes como carlushka, y ahí está igual mi teléfono, un mensaje o cualquier cosa, y las consultas las doy también vía Zoom, entonces no hay ningún problema. ¿Se puede abrir entonces una clase virtual? Sí. ¿A partir de cuántas personas? Pues realmente, pues lo así que las que se vayan, sumando, digo, en línea siempre es más complicado, porque no puedo hacer ajustes, yo por eso doy presenciales, por eso todavía tengo medio la resistencia de las en línea, porque yo como consiento a mis alumnos, o sea, a mí me encanta cuidarles el cuerpo, porque justo para mí el yoga no es, voltearte de cabeza y hacer un arco perfecto, sino más bien, en ese camino a tu arco, cómo se está abriendo tu corazón, o cómo, este, qué tan recto estás contigo, te vas del lado, te vas del otro, que te duele, y luego en línea es muy complicado, porque medio ves ahí los cuerpos, y es como si está haciendo bien la postura, se está lastimando, pero sí, sí podríamos hacer una, una muy sencilla, una clase sencilla de, de yoga, podríamos hacer una, enfocada en, en avanzar, en piernas, podría ser, y pues nos organizamos, y la armamos, pues ahí está, ahí está mi querido Leo, te quieres aventar a una, clase de yoga mi hermano, ya tienes tu, tu, tu payasito, tu, tu, ya tengo mi, 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 oye, oye, la verdad es que es una de las cosas que, ya encontré a Carla, la vez pasada la busqué, pero no la encontré, pero ahora sí ya, Carla Ovalle, entre paréntesis, Carlusca, así la van a encontrar, no, porque te busqué como Carlusca, pero no me apareciste, entonces, es que como se escribe, es que mucha gente lo escribe, Carlu, S, H, K, A, y es S, C, H, K, por eso luego no me buscan, pero Carla Ovalle, Carla Ovalle, Carla Ovalle, ahí estoy, es como las matrushcas, es como las matrushcas, matrushcas, exacto, bueno, pues ahí está, yo la verdad, este, quedé muy, muy bien informado de lo que mencionó mi querida Carlita, eh, un tema muy interesante, aquí ya lo comentó Pili, también dijo que es un tema muy interesante, cada punto, en acupuntura que tuve la oportunidad de ver un médico chino, me ayudó muchísimo, buscaba que me ayudara en gastritis, y en realidad descubrió mi tristeza por extrañar a mi padre, y así, o sea, finalmente son cosas que no te esperas, ¿no? Los diagnósticos son muy diferentes, Carmen Barreras, una buena noche, saludos, muy interesante tema, gracias, Angélica Castillo, buenas tardes chicos, invitada Iván Rodríguez, hola, linda noche, y pues bueno, la verdad es que son cosas que, si te, son, son difíciles de creer, ¿no? porque hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? Esto no es cierto, esto, o sea, ve con un médico, ¿no? Sí, es la recomendación también, ve con un médico, pero también está la alternativa, y por algo, por algo, te está pasando en tu cuerpo, algo, y te está avisando, y si no le haces caso, se puede complicar, entonces, vamos por ese camino, vamos a ser, vamos a escucharnos, y vamos a escuchar el cuerpo, y vamos a conocernos, más, que ese 5% que mencionaba mi querida Carla, ¿de qué tanto conoces? que aumente un 6%, estaría fantástico, ¿no? O sea, conocernos más, entonces, eso estaría padrísimo, yo te agradezco mucho, mi querida Carla, por toda la información, tu presentación, muy bien, muchas gracias, mi querida Marito, muchas gracias, y pues, oye, mañana tenemos un programa, igual bueno, arrancamos el mes de julio, con el famoso jueves de milagros, señor del arte, amigos que nos están viendo, Carlita, por si puede estar con nosotros, bienvenida, vamos a hablar de la risoterapia, bueno, va a hablar Katy, Katy va a estar con nosotros, y va a hablar de la risoterapia, así es, así es la risoterapia, excelente terapia, fantástica, la terapia, yo creo que muchas veces, es importante reír, o sea, yo lo hago en mis clases, yo lo hago en mis clases de yoga, en algunas, están en la postura, ya sufriendo, y les digo, sonrían, en verdad, o sea, una sonrisa, es una manera de decirle al cerebro, que todo está bien, o sea, por supuesto, sí, o luego te acuerdas de cosas, y te ríes, y eso también vale, vale muchísimo, entonces mañana, jueves de milagros, no se lo pierdan, con mi que acá a ti, y nosotros nos despedimos, tengan excelente noche, gracias por, vámonos, abrazo con nosotros, gracias Clarita, bye, buenas noches, gracias, adiós, nos vemos, bye, adiós, bye,